Lo que yo necesito con la escalera, independizar lo de abajo de lo de arriba. Mientras más lo pueda separar, mejor. Yo colocaría una escalera de este lado, porque la puerta del otro está de aquel lado. Y la separo. Una escalera grande. Ahora, hoy por hoy... Se taparía la ventana. Sí. O se movería la ventana. Pero, ¿qué pasa con esto? Ven acá. Hoy por hoy, uno dice... La lógica me dice que debe ser aquí. Pero legalmente, hoy, ayuntamiento no me permite esto. No me permite construir aquí. Pero mi deber está que ustedes tengan conciencia. Por si le pasa, no me lo dijo. La ley me va a decir que yo me tengo que separar del muro de la acera a la casa por lo menos 3 metros. Como la casa se hizo hace 50 años, en ese momento eso no aplicaba. Pero quizá ahora sí. Entonces, yo construí una escalera aquí, quizá me la ponga un chico. En caso de que eso no pase, de que eso no se pueda, la escalera vamos a tener que buscarle otra manera, que posiblemente va a ser por dentro. En caso de que pase, por fuera. Ya va a depender de la ley, no de ustedes. ¿Me entendieron? Hoy se pensó para una casa y está así. Pero lo que estoy diciendo es que si yo no me permiten construir allí, yo tengo que construir de alguna manera la escalera, o aquí o allá. Porque por donde más subo. Si se para un alguacil y le para la construcción, lo que va a pasar es que ustedes van a tener. Ahora, quizá no se para. Yo no soy quien. Ahí yo no me voy a meter. Mi trabajo es. Ahora, en caso de que ahí no me dejen construir, no que no se puede físicamente, se puede. Que no me dejen construir. Pues entonces yo voy a tener que construir mi escalera en el primer perdaño. O esta área para la escalera, o aquella, y ahí yo subo. ¿Cómo sería eso? Rompiendo. Yo rompo. Hago un muro primero. Rompo. Y de aquí para allá es la caja de escalera. Entonces yo entro por esa puerta. Y tengo dos zonas como el apartamento. O sigo una puerta para el apartamento, o sigo para el apartamento de la señora. Me voy a poner así para que la puedan entender. Es de la calle que está allí. ¿Verdad? Esos muros azules son esos muros que están aquí. Esos son los viejos que acabamos de romper. Y estamos parados ahora mismo aquí. Este y yo. Hoy por hoy hay una puerta que está aquí. Sí. Si yo hago la escalera aquí, yo necesito dejar un espacio de un metro para que la gente pueda colocarse aquí. Y de aquí dejar otro espacio para la escalera para que puedan subir dos rampas. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Ese metro que está aquí, le tengo que subir otra cantidad para que esto pase. Que normalmente va a ser un metro aquí y ocho escalones de treinta centímetros aquí. Entonces, la caída por sí, ya yo sé por la experiencia que me va a andar por los cuatro metros. De yo verlo, no me cabe. Aquí no me cabe. Ya me lo dice. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como no puedo hacer la escalera ahí, voy a tener que hacer la escalera por dentro. En ese adentro, lo que va a pasar es que esta escalera va a tener un descanso aquí, otro descanso aquí, y va a subir así. Uno, dos, tres, cuatro. Descanso. Uno, dos, tres. Y subo arriba. Entonces, lo que pasó fue que entonces este muro, como no puedo hacer este muro, este muro viene aquí. Aquí tiene una puerta, ok, y ya todo esto que está aquí ahora es un apartamento. Todo esto que está aquí ahora es un apartamento. Y esta es la puerta que sube o subo. Cuando entro por aquí o subo para acá o subo para acá. Pero aquí hay un espacio de seguridad que tengo muy bueno. Se queda así mismo. Entonces, ahí subo. Entonces, lo que voy a cortar el techo es que voy a cortar ahí para allá, pero ya yo estoy construyendo dentro de mi casa. Afuera. Estoy construyendo dentro de mi casa. Estoy respetando el lindero que tenía de 50 años, pues ya era una estructura ahí y todo esto. Entonces, arriba en mi casa, allá arriba, cuando subimos, vamos a tener que la escalera me soltó y yo entro también por aquí en mi casa. Entonces, mi casa de aquí para adelante que va a tener la cocina que tenemos aquí, las dos habitaciones que tenemos aquí y el baño que tenemos aquí. Allá arriba va a ser igualita. Ahora, cuando yo entro en mi casa, todo esto va a ser terraza y todo esto va a ser a la comedor. Pero yo tengo que entrar por la terraza porque aquí nos vamos a sentar con muebles, va a haber mucha brisa, vamos a tener una pérgola muy bonita. Esta terraza, normalmente aquí nos vamos a mover el café, vamos a compartir. Entonces, aquí vamos a tener, aparte de la cocina, el baño, una habitación, entonces ya. ¿Me entendieron? Sería, nos vamos a quedar con esta habitación, la que está ahí y con esta otra. Entonces, esta otra que está aquí la vamos a convertir en otra cosa. ¿Qué es lo que más se asemeja a la terraza? Dígame. Cuando yo tengo mucha gente, ¿qué es lo que más pega con la terraza? La gente se sienta en una terraza o en la cocina. Luego la terraza, lo que sigue atrás es el comedor, es la cocina. La cocina de ustedes, ustedes se paran ahí, está aquí. Y a todas las cocinas que tienen una habitación. Entonces, lo que hay que tratar, lo que hay que tratar de hacer es mantener un solo espacio. De cocina, sala. Exacto. De cocina, comedor. De cocina con una isla comedor entera, cocina, comedor y la sala por aquí, para que se junden por aquí con una terraza. Para que así la sala también tenga vista hacia el frente. Las dos salas, la vista hacia el frente. O si no, si quieren hacer habitaciones, hacen dos habitaciones y dejan esta de sala. Una sola y a esta sola, a este baño, ya lo usan, tienen las dos siones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar ahora en este presupuesto? Bueno, opción A, opción B, ya. El monto de cada una, el monto de cada una y ver temas de la escalera. Si la casa tiene 50 años, eso es lo que normalmente puede tener ahora. A lo menos. Sí. Lo primero que tengo que ver es que cuando la hicieron, si la hicieron con una intención de hacer un edificio, pues es una casa. Normalmente la vas a hacer para hacer una casa. Si es así, la lógica me dice que lo muro, la zapata y la losa tienen el acero suficiente para que la casa cohesita pero no va de ahí. Como no estamos viendo lo que hay abajo del suelo, no sabemos si podemos meter un edificio de cuatro pisos aquí, sobre estos muros, porque quizá no tienen la dosificación de hormigón que requiere ese peso. Sí sé que puede subir otro piso seguro. Ahora, ya que voy a subir otro y ya que no conozco lo que ya va a hacer, tratar de que el piso de arriba que se suba se apoye en el muro sobre el muro. Pues no me arriesgo. Ya el peso no cae aquí, sino que cae muro sobre el muro. Si vamos aquí, por ejemplo, lo mismo. Entonces uno dice, bueno, arriba hay que hacer una finalización. Me voy a apoyar este, me voy a apoyar ese, este no tanto, de aquel, de lo que son de 20. Y entonces yo voy a descargar el peso sobre la casa sobre estos muros. Ahora, que tengo que tener cuidado allá arriba, y esto es algo que vamos a ver mi señora, que cuando coloque las ventanas, no me coincidan con las del vecino cuando paso aquí. Porque si abro la ventana, se rompe la privacidad y no corta. Si yo tiene su ventana aquí, tengo que ver, arriba no creo que pasa ese error, porque arriba no tengo nada de lado, me imagino. ¿No? No. O sea, no tiene un piso. De manera que se hagan una ventilación así. Y ya. Ok. Pienes la ventana de él. A mí está así encerra, porque va para allá por acá. Entonces, otra cosa. Voy a tratar, mi señora, de que la misma comunicación de la trampa de grasa que tiene esta carrera, los mismos desagües que ya tienen esta gente. Sí. De ahí nos conectemos las cocinas arriba. O sea, que es muy probable que arriba la casa sea de esta misma cocina, que arriba sea a nivel de espacio, no igual a nivel de terminación. Ok. El mismo tamaño aproximado, pero quizás el sope no es ese. O las puertas donde su mente es mucho más bonita, abierta. Lo que van a compartir son los puntos de apoyo, donde estamos apoyando, y los desagües. Tanto de los baños, ok, como el agua potable, para que no tengan que hacer otro trabajo. Aprovechen de irme y lo conecten. Por aquí adelante, como ustedes no tienen una casa grande, si lo desean, la casa llegaría de aquí para adelante lo que hacen es una terraza abierta, allá arriba, con una galería bien grandota, que tome todo esto, donde el techo, quizás no es estructural, de hormigón, donde el techo es un techo más ligero, ok, que puede ser pergolado, ok, en madera, en hierro, y ahí lo veo. De manera que el peso que le pongan ahí hace muy poco, y la casa sea segura, no quiero decir que la casa abajo no tenga, lo que pasa es que ustedes no tuvieron aquí cuando lo pusieron en el acero, y ven muchas casas que quizás no tienen ni siquiera zapata, se están apoyando sobre unas diostras, o un hilaito, no deberían de ustedes ponerse, ok, porque no pasa 50 años, nadie tuvo aquí. Yo no pensaba en hacer, yo tenía 40, usted puede ir más en grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!